Vamos a juzgar calidad-precio, y si es una mierda, estamos media hora esperando aquí en Kenzoqui, no manches, ya tardaron Vamos por las papas ¿Qué te vas a cagar? Ah, sí, güey, ay, no dejes mamón Hola mis hijos y seguros sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal Espero se encuentren bastante bien, mi gente, traemos un nuevo video Ahora sí, ya, dejemos de lado un ratito los juegos Ahora nos toca comer, degustar, alimentarnos, probar y poner en tela de juicio Qué tan barato y qué tan caro son los productos que vamos a ver ahora El día de hoy, mi gente, vamos a ir a un lugar que creo que es la pollería más reconocida a nivel mundial Me imagino que es la más reconocida a nivel mundial, nada más y nada menos que a Kenzoqui KFC, Kenzoqui, como le digan Vamos a ir a consumir ahí, pero no vamos a comprar el típico pollo Porque creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos alcanzado probar un pollito, una presita, una alita o algo Pero no, camarada, el pollo Kenzoqui hay diferentes formas, güey Se puede, por ejemplo, hay una receta crunchy, hay una receta este barbecue, güey Receta secreta Receta secreta Así que, no sé, es qué secreta, gracias a querer coger Estamos a comer la secreta, güey La secreta te la voy a dar Y hay unas que tiras también que están bien chidas De hecho, eso es lo que vamos a probar Estaba muy verde este mango, güey, pensé que estaba más bofito Amigos, lo que vamos a ir a probar es lo diferente, no el pollo Porque les digo, en algún momento hemos comido un poquete, una pinche, un cuerito del pollo de ese que en Tokio hemos comido La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría sí Y vamos a ir a comprar lo que son los complementos Yo he visto las que tiras, he visto que vienen hamburguesas, papas, muchas cosas Hay varias cosas ahí Vamos a ir a buscar eso y vamos a comprar lo más que se pueda, lo más que encontremos Y lo vamos a degustar Así que vamos a comprar todo lo que en Tokio lo encontremos Así que continuamos con el video Amigos, no sé si les está llegando las notificaciones de YouTube Cada video que subimos, chequenlo por favor Si no les llega, activen la campanita Y para que les llegue, no, no se pierda ningún videito del canal Así que ahora sí, vamos con el video Culo problemático Ahí se ve mejor, güey ¿Verdad? Sí, amor Ah, perdón Ah, ya está grabando, güey Ya estamos grabando, güey Perdón, güey Empieza a sospechar, pero le digo que no ¿De qué? Nada, güey No mames, si no te hago absolutamente nada, güey No mames, tranquilo, güey ¿Qué te estoy haciendo, güey? Es que, mira, cuando voy con mi chava, así voy, güey Ah, peto, chavo, chavo, güey Estos dos chavaquitos andaban carneando, güey Sí, 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 lo viste Un morro, uno encima del otro Uno encima del otro En las bancas de hacer ejercicio, güey Así como conocemos en el cuarto nosotros Vamos en busca, ahora sí, del cantuchi Vamos a buscar los complementos Más que todo complementos porque el pollo ya El pollo ya lo conocemos Ya lo conocemos, vamos a ir por algo diferente Y vamos a ver calidad-precio Lo que decimos siempre Vamos a juzgar calidad-precio Y si es una mierda Lo vamos a hacer mierda Lo acabamos a huevo Y si está chido, le vamos a dar estrellita al ahí Y órale, chingón Exactamente Diez, ocho, seis, cinco La calificación que le toque Exacto Bueno, mi gente, así que vamos a buscar el pollito Fuimos a comprar un heladito de McDonald's Y lo estamos comiendo rico Nos costó 45, 50 barros 50 barros, 50 barros cada uno, eh Son dos Pero miren, nada más Tiene un hoyo en medio Tiene un hoyo en medio Y yo pensé que era mentira la coche Igual, miren Mira, güey Mira, por ejemplo A tu barra de tu cuchara cochina, güey Mierda, güey Hájeme cabello de manién, güey Está grande el boquetón Igual que una artista que conozco ¿Qué va a hacer? 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 Tiene unos cuantos M&M's encima Carísimo Es una mierda Cuando nos toque de mamas Yo le voy a echar un chingo de tirria, güey Te voy a cagar Amigos, ya vamos media hora Esperando aquí en Kentucky No manches Ya tardaron media hora Desde las 2.6 Nos tomaron el pedido Y son las 2.36 No, hombre Eso ya se tardaron mucho Estamos viendo, güey Ese TikTok de gorilita, güey ¿Qué es el humor ahí? Ah, güey Un hijo será siempre una bendición ¿Qué hago uno? No, güey No queda, güey Voy a preguntar a quién no puede Déme ese ticket, güey Pero a la de juego, machín, güey Amigos, la cocha Ya hizo un nuevo amigo Ya fue a pedir el pedido Tardó una hora Una hora Más o menos Media hora No, media hora Pero no manches, amigo Tardó un buen Y no nos entrega nuestro pedido Le vamos rato esperando Ya más de media hora Pero pues No, o sea Por degustar Por probar Y poner en Toda la de juicio A Kentucky La cocha sigue en práctica Con su amigo ranchero Amigos, ya regresamos Con todas las cosas Que hemos comprado Miren Esta mierda Ey, verga, mi agua No, es que yo estoy tomando refresco No, es que esta dieta, mi compa, güey No, es que yo no estoy tomando refresco, verga Estamos bajando 11 kilos, güey, al mes Bueno, siéntelo Siéntelo No, no, no No, al revés Al revés, al revés Al revés O sea, así No, primero Estoy equivocando, verga Esto y el agua, güey No le hagas caso Te veré como la serpiente Que engañó a Dan y Eva, güey Ya la manzana Podría, no, sácate la verga Él es Adán Podría la traer de verga El camino del bien, papi Él es Adán Bueno, Adán, ya vamos Ey, no he recordado Ahora sí, vamos a comenzar Solamente les comento Bueno, tú que no lo viste Y gato Solo encontramos 6 productos diferentes ¿Por qué? Porque fuimos a buscar Algo que no fuera pollo El típico pollo que en Tokio Porque creo que Como les dije en el video A las de malas personas Mucho Que punto tiene Que se ve como los perros Para esos gatos Que No, para el perro Pug Solo encontramos 6 cosas Que fueron Ahora sí, les comento Solo encontramos 6 cosas que fueron Un pie Pie de manzana, ¿verdad? Sí, de manzana Que se va a ver Que está bien piojo el pie Porque mira Esta madre, güey No mames Ni palamuela, güey Vamos a ver de una vez Esta madre es rico, güey ¿Rico? No digas mamadas, güey Parece burrito Vea cómo lo va Vea, vea una mordida No, no, no Todavía no mordida Te chingo Te chingo Te cotarreo Te cotarreo Segunda cosa Segunda cosa Que compramos Unas papitas Eso sí se ve bien buena Espérate Jochi, ¿por qué nunca Te puedes esperar? No, tiene piquim, ¿verdad? Bastante, ¿eh? Sí, huele machina Huele machina a picolos Comido sí puedes comer, güey Ah, rico Ah, pica Tercera cosa Pensé que era un helado ¿Qué es el helado, güey? No, palomitas Son por... ¿Por qué? Por corn se llaman Por corn, por corn Ay, ay, ay ¿Qué es la cocha, güey? Jale, jere, ¿ahíste? ¿Cómo se llama? A ver, chile pico Te van a probar estos a la hora, güey ¿Cómo se llama? Por corn, ¿cómo? Por corn Por corn Por corn, por corn Porque nunca puedes esperar, güey ¡Qué mierda, pues! Es a la hora de todo Yo creo que no te he echado a perder, güey Cuarta cosa Este es nuevo Esa mierda, güey Pero es nuevo, mira Pero es nuevo ¿Ya vieron? Ah, macarrones Son macarrones No había, ¿avíste lo acaban de sacar como nueva línea? No, no es ni fuerte, güey Es rico el macarrones, güey No, 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 no Para uno que sea en volumen sí sirve, güey Un camarada es pura hamburguesa Bueno, uno que está flaquito, güey De fíle para agarrar volumen Quinta cosa Hamburguesa 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 ¿Te voy a decir algo? Se ve potente, miren ¡Hala, hala, hala, hala! Ya sonó, pérate Trae pollo, trae tocino ¿Tú ya probaste, madre? ¿Las hamburguesas de acá? ¿Ya la probaste? Estaban pasadas De hecho, güey Estaban ahí unos comensales Estaban comiendo, güey Unos comensales ¡Ja, ja, ja! ¡Con los güey! Estaban ahí Estaban unos señores ahí comiendo, güey Y le dije yo a Leo Hey, güey Mira buena la hamburguesa Yo no pensé que estuviera tan grande Porque está grande Porque normalmente la gente es típica, pequeñita La vez pasada que hice un video De comiendo hamburguesas Compré una ahí De menú infantil Y era una madrecita Pero estaba rica Esta estaba chida Vamos a ver qué tal con esta Por último ¡Cocha! ¿Qué llega la hora? Adiós a nuestros respectivos complementos Mira que trae esta madre ¿Sabes dónde lo pepenaste, verga? Si es de Pizza Hut Si es de Pizza Hut Es de Pizza Hut esta madre, güey Ahí viene, mira ¿Y por qué vienes? ¿Dónde te habían vendido una pizza, güey? ¿O sí me lo dieron? Son de la misma, mira Ah, son de la misma línea Entonces el viejito El viejito de Pizza Hut también Ese viene como tiene dinero Y no se muere de daño Lo veo con la misma foto, güey No cambia el tío No cambia, no lo moderniza la foto, güey Ya murió Tiene la eterna juventud, güey ¿Sabes dónde vive? Vive en Kentucky, güey Ya murió, güey ¿Cómo se llama? Kentucky Fried Chicken, coronel Ok Se llaman, eh No, pues mira, güey No envejeces ese, güey A toda vida ha estado así Y cada año le toman una foto nueva Vamos a comenzar ahora sí ¿Con qué quieren comenzar? Les voy a dar chance que elijan Ya para acá, güey Es que yo siento que la que tira es lo más rico Sí, bueno, decíamos El macarrón, güey El macarrón El macarrón primero, vale Nomás que no hay cuchara Bueno, pues la de cuando subo una, papi Tienes que hacer esto Es que tú no has sufrido, Leo, güey ¿Cómo, Chimo? Que no, mira Yo ya me adapté Te fuiste a los Estados Unidos Los pendejos nada más Mira Pura técnica de Tijuana Esta, tu verga Los pendejos, mira A ver, vamos a probar el macarrón Y quiero que miran Lo que de verdad sientan Que está chido, está feo Qué es más huevo No sé A simple dice se ve chido Yo sí le veo chido No, no está rico No está rico Última palabra El gordo, el gordo todo come, güey No me gustó No, no está chido Simple No, está como muy sal Bueno, yo no como sal Está como salado Fíjate que está salado Está muy espeso el queso, güey Bueno, ya con hambre El hambre es pendejo, güey Mira, ya con el pollito en sí Y su ensaladita Puede que ahí se adecue Pero así, simple, simple Te voy a decir una cosa El hambre es pendeja Y más pendejo es el que se la aguanta, güey Eso sí Uno con hambre, puta Ya agarra, puta, tortilla Puta, de que hiciste algo bueno Siempre digo algo bueno Nada, tú no lo captas Ya, el hambre es pendeja Está diciendo Huele bien, güey Muy simple, güey Tiene mucho salado Como es salado Como que no explota Por el sabor Exactamente Es que está como que Muy pastoso, güey Necesitaba estar más aguadito, güey Sí, más líquido Lo bueno que no estaba rico, ¿no? El hambre es pendeja, se los digo Más pendeja, güey Es que se la aguante Está chido, ya, verga Ya le agarré amor, sabor A esa madre No, no, no No, leve No me lo vas a echar todo No, ya no, cuando ha sido así Pero, espérate, pues mierda ¡Ah, puta, quema de la madre, verga! Yo voy a sentir mi lengua ¿Te das de cuenta Que es lo que te va a bajar de peso, güey? ¡Oh, my God! Amigos, vamos con el siguiente ¿Qué quieren probar ahora? Ya probamos lo que son las... Esas... Pork-up, güey Pork-up, sí, sí ¿Cómo se llama? Pop-corn Pop-corn ¡POP-corn, venga! ¡Los mames! ¡Pork-up, verga! A ver, pero yo siento que este Debe ir con una... Bueno, así les gusta la cápsula Pero no así nada más No nos pusieron mermelada, güey La mermelada está bien rica, güey La mermelada que maneja Kentucky Con el bollo, güey No, con el bollo, güey Bueno, a mí con el chantilly sabe rico el bollo Eso sí ¿Le pongo? Sí, simón, machín Machín, güey Son como bombles, güey ¿Bombles? No, son croquetos, güey Bueno, son palomitas de pollo A ver ¿Pero cómo se llaman cochas? ¿Pom? ¿Cómo? ¿Pom-corn? Este sí está rico Sí, está rico, güey Ahorita que lo probamos sin nada, sabe rico Está rico A ver, gato Está rico, güey Eh, le falta la pinche mermelada Es que yo, miren, mi gente Cuando yo como Kentucky La neta, hago esto Pongo el puré Y al puré le pongo la cápsula Jalapeño Y mermelada, güey Sabe riquísimo A mí me sabe riquísimo Yo doylo con el bollo Le he hecho mermelada, güey Este sí está rico Está rico, güey Está bueno este, güey Gato, ¿quieres más? Macarrones, calificación Cinco Le doy cinco, no pasa Seis, güey No tiene razón, yo le doy seis Me arrepiento del cinco Yo le doy cinco Porque no, no No, yo le doy seis Seis porque sí me lo como, güey Seis porque yo también me lo como Está pasable Pero le falta algo Los bollitos Un ocho sí se lleva Fácil, ocho A ver, no, mierda Ya, ya, ya Acaba de salir de su casa No, verga Estoy hablando Estoy viendo pésima Van a venir Hay que quitarse el mandil, papi, un rato No, no Me bajen, guatul, güey Aquí, papi Dios Libre a este cuerpo ¿Cuánto le das? Le doy un ocho, güey La neta, la neta 8.7 Es que entre gordos nos entendemos Está rico, güey Está rico ¿Va? Ocho, le digo Yo le doy ocho Hay un pie que yo he comido en McDonald's No sé qué tan parecido sepa Pero el de McDonald's está Pero el pie de McDonald's se come caliente Como el bollo Alguien se entra más rico Ahí sí lo sé Alguien se entra más rico Mira, el de McDonald's está chido Es parecido, güey Vamos a probar Sí, güey, es parecido Desde el momento que le hice la mordida Dice, oh, crujiente Como que sí te la tío Pura masa me tocó, güey Pura masa me tocó Es mi turno Pero no es masa Tiene como mielita, güey Tiene como mielita ¿De qué es esto, güey? Así sale el bollo Así queda el bollo Más o menos Para mí más o menos Le faltó Le faltó sabor Bueno, está rico Pero al chile El de McDonald's le falta sumar Sí, el de McDonald's es más rico No lo compraría este, güey Es similar El de McDonald's El de queso está bien bueno Este creo que costó como 35 pesos No está muy caro Le doy 6, güey El de McDonald's, 6 también No, yo le doy 5, güey Vean, bandita Para que ustedes no anden diciendo Porque hay mucha gente que dice No, es que es un chido de basura Todo el tiempo Le matamos la basura Le chapurreamos Le chapurreamos Venimos a chapurrear Y andan diciendo Que estamos bien cochinos La basura no toda es de nosotros Pues De aquí llega más gente Mi gente, pero Sinceramente cuando nosotros grabamos Siempre limpiamos la canchita Bueno, el área donde trabajamos La limpiamos Nos dejamos un cochinero Y ahí está la evidencia Siguiente producto Nos quedan 3 Yo digo que probemos las papas, güey Al último lo más chido Madre, mierda, güey A macarrón, güey A macarrón, sirri Ok, para nosotros Supuestamente los más chidos Son las que tiran Y la hamburguesa Vamos por las papas Esta madre nos la vendieron Que está muy rica Que no se ve, güey Se ve bien Papita a la francesa Familiar Le pusieron el traje en arriba O chile que vea O qué más Chile que grado Vamos a probar, miren Tiene que disquequecito Esa madre No me gusta ese chile, güey Está rico Ah, pisa, güey Con menos de ese chilito Más leve, más esparcido A mí sí me gustó la papa Esto se lo echaron No sé, como que un pedregazo Y lo dejaron ahí Está pego, güey Pica Para mí, están ricas Están buenas Yo también Vamos a probar Están buenas No es la mejor papa del mundo La neta Pero un 7 sí le doy 7 7,5 7,5 7, güey ¿Y gato? 7 también 7 Esta madre cuesta 95 baros No mames, está más chido El que vende aquí la doñita 30 pesos Y salchipapa Salchipapa Salchipurro, mira Fíjate que después de un rato Solo comiendo en palabra Trae mucha sal Palada, tí, verde Sí, es que es el asiento de abajo Pues, güey Hay mucha sal Amigos, quedan dos cosas La hamburguesa Y la que tira Le voy a escoger Qué quieren probar primero La que tira Yo digo que la que tira Ok, la hamburguesa queda hasta el final Todavía está calientita, eh Es que esa se ve buena Ahora está calientita Miento que esa no va a decepcionar, güey Agarren una que tira Pues, ese se ve bien, güey Ustedes echenme si no Vamos a manchar la cámara Ey, ese sí está chido, ¿no? Yo gordo dice que están riquísimos A ver Un micabrano De poder esperar Está acabando Así lo acabó ¿No te gustó? Ni así Ni has probado ¿Quién hace comerciales así? Pero ni siquiera lo has probado Pues ya Está más o menos Está bueno, güey Más o menos Está rico Mala no está No, dice El verga ya lo acabó Oh, sí Hambre Esto ya se enfrío bastante Me imagino que caliente Crujiente y todo Es otro pedo Está rico A mí sí me gusta Calificación 8-5 8-5 8-5 A ver si le doy un 9 Pero, güey, porque me gusta Es que, güey, quería ir a ver Espera, te pidejo, te lleno Que te vas a cagar Ah, sí, güey Ay, no, déjame mamón No, 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 no No, no, no Rápido, agárrate Esa sí se ve que está chida Ay, pero, ¿sabes qué? ¿Y gente? Ya valió, güey Se viene lo último, miren La neta, la neta Se ve poverosísima Esta hamburguesa Está muy buena Esta es de chipotle Vamos a ver qué trae Tocino, salsa chipotle Es queso, ¿verdad? Sí, es queso, queso Quesito Queso no derretido Pollo Y más tocino Ah, no, trae un chingo de tocino Abajo y arriba, mira Es el tocino que ya está mermado, güey A ver, vamos a probar ¿Creen que está chido? Se ve, güey Se ve, se ve Se ve buena imagen Ojalá y no nos desfrague, güey Está grande Sí te entra Está rico, Pedro No, de esto ya te puse Lo vamos a probar Sí está rica Pero hay un pelo, güey Para mí Para mí, güey Guarda tu versión Está muy rica Está rica Es un belgazo de pechuga, ¿eh? ¿Para ti qué le faltó? Yo tenía expectativas más altas, güey Está muy salada, güey Muy salada ¿Cuánto le das? Un ocho, güey Un ocho Ocho ¿Para ti qué le faltó? Está chida, güey Pero tiene mucho sabor a chipotle, güey Es de chipotle Eso no me gusta Eso no me gusta A mí Para mí está rica Lo único que le faltó Fue la capsula Pero la terminamos Pero esta está rica La pinche pechugona Está chingona Bien amplia Bastante tocinito Y está chingona Nada que sí Creo que trae un poquito De exceso de chipotle Exacto Y está saladita, güey La capsula Hubiera hecho ese El contraste El cambio de sabor Pero lo acabaron Pero lo acabaron Lacra Esto Algunas cosas así Otras cosas no ¿Sabes qué? Yo volvería a ir a comprar La neta Y solo compro KFC Por el pollo, güey Siento que la hamburguesa Esta de chipotle No la compraría Las papas Sí la compraría Las que tiras No El macarrón No Madre, verga Se está pudriendo en vida El pie tampoco, güey Siento que iría Solo por el pollito, güey Y este 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 Ah, no mames, güey Me destapó Toda la mucosidad Que trae No, digo ¿Quiere con qué? A ver, qué bonito Yo sí iría Por las que tiras Y por los popcorn Tan buenos Tan estos Ah, bueno Me faltó el popcorn Y pues obviamente El pollo Que es muy rico, güey Con el bollo Aguantada de respiración A tiempo, güey Silencioso Silencioso Pero es matador Pues silencioso Matador, güey Como los pedos Los pedos Silenciosos Son los más criminales Que hay A ver, mi gente Para mí El pollo Me gusta más El de la receta crujiente El de esa receta secreta No me gusta Está simple Como perrito El pollo Y de los complementos Los complementos El 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 Po Con Este Ya me dio sueño, güey Conmí Así en Chile Lo que yo Yo compraría de ahí Creo que serían las que tiras Tal vez una hamburguesa No estoy yo muy ansioso Pero nada Yo la verdad La veo muy cara 180 Una hamburguesa de tamaño No se costó así No me di cuenta Pero están Arriba de 100 pesos Está una pinche hamburguesa Cuando vas al esquí Te compras una hamburguesa Perrona Tengo un camarada Que es experta en hamburguesa Y cuando quieras ¿Cuánto? ¿50, 60 pesos? No, ahorita le están dando 75 75 pero grande Chingón Doble carne, doble tosic Quesillo Quesillo Lo vale puede Pero esa madre Casi 200 pesos De todo lo que tú le quieras Hasta carne de perro Le pone, güey Si quieres Todo lo vino Se ha escapado ahorita No, se lo vino Es el que caza a los perros Los trae Los trae El secuestrador Es un gancho Así que mi gente La neta Kentucky Calificación final General para Kentucky Para mí 7, 5 Igual 7, 5 Igual, güey 7, 5 Todavía le di medio A ver, le doy por el 7 No está tan tirada La chingada Kentucky Está rico Pero está Más o menos caro En lo que es su especialidad Está chido Que es el pollo El pollo Le parte su madre De cualquiera Pollo, puré El pollo Mira, la ensalada De col, papi Si Tiene ensalada Tiene ensalada Papi, esa es la ley Pues yo no como puré Pero es la ensalada De col Mira, puta Bueno, amigos Han disfrutado Y si quieren ir a comprar A Kentucky O han comprado Y tienen algo favorito Dejen en la caja de comentarios Que es lo que más les gusta Ir a comprar en Kentucky Que comen más a menudo Y otra cosa, mi gente Les vuelvo a recordar Si no les están llegando Las notificaciones de los videos Lleguen a la campanita Activenla Y si no, desactiven Y van a activar Para que llegue la notificación De todos los videos Que estamos subiendo Aquí en este momento Igual recuerden Seguen en mis redes sociales Como CJ Facebook Instagram Todo por ahí Y recuerden Yo soy CJ Hasta la próxima Subtitulado por Jnko